La aspirante al Congreso del Estado por el Distrito 10, Jesucita Galeana, recorrió el mercado del municipio de Benito Juárez para escuchar de cerca las inquietudes de los comerciantes y reafirmar el compromiso que tiene con ellos. En la actividad estuvo acompañada de Ricardo García, líder de la población en Benito Juárez, y Pedro Escalante, líder del mercado, quienes, a nombre de los locatarios, la recibieron con gran entusiasmo, obsequiándole un ramo de flores, música y porras. Por su parte, el presidente del PRI en Benito Juárez, Arturo Cabañas Flores, y el coordinador distrital de la Red de Jóvenes por México, Antonio Tiburcio Luna Farfán, reafirmaron el compromiso de la alianza PRI y PRD para la candidata a la diputación del Distrito 10. Pues el día de hoy recorrimos el mercado principal de Benito Juárez, muy contenta, pasé a saludar a todos los locatarios y preguntar sobre las necesidades que les aquejan. Fíjate que, gracias a Dios, la alianza va, la alianza va en serio. La gente se mostró muy entusiasmada, con mucha simpatía con una servidora, yo eso lo agradezco de manera muy humilde, y vamos a seguir trabajando en los tres municipios. Tenemos que tener esa cercanía con la gente, tenemos que bajarnos del carro, ir a saludar, ir a preguntar, que te conozcan, que sepan cuáles son tus propuestas. Apoyemos a gente que sea oriunda del Distrito, nacida y criada en el Distrito 10. Cabe señalar que los militantes y simpatizantes del PRI y PRD han acompañado con gran algarabía a Jesucita Galeana a sus eventos desde que dio arranque su campaña por el Distrito 10. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.